¿En serio? Yo ya le dije ya, Melisa 4, si es que vas a ser la mamá de mis hijos, 4, disculpame. Así ya tienes pensado. Melisa Paredes está más enamorada que nunca y está dispuesta a casarse con su bailarín activador, incluso ya puso fecha aproximada. Hermoso. En el programa Mujeres al Mando, la modelo formó parte de un segmento en el que respondió algunas preguntas, entre ellas, si piensa volver a casarse. Bueno, mi amorcito, me ha cocinado. ¿Quién me ha cocinado, mi amorcito? Yo. Te amo. No veo anillo. Yo creo que es bonito soñar con casarse, tener una familia, hijos, que es una ilusión. Es muy bonito pensar en eso, no lo descarto, definitivamente es algo que me encanta, con lo que sueño, manifestó Melisa Paredes. Yo quisiera ser papá porque ya ha comentado que quería ser mamá nuevamente. Sí, de 4. Quién sabe, solo Dios sabe, el próximo año puede ser, agregó Melisa Paredes, dejando abierta la posibilidad de contraer matrimonio con Antonia Aranda, con quien lleva saliendo por un par de meses. Amorcito, así que eres intimidante, ay qué lindo, cero intimidante, te ves con tu bebé ahí. Antonia Aranda no se quedó atrás y también piensa en casarse con Melisa Paredes, sin embargo, él fue más allá. Quiere tener cuatro hijos con la conductora. El ingreso del bailarín a Esto es Guerra ha generado críticas, sin embargo, su manager, Melisa Paredes, es la que está saltando de alegría. O sea, incluso ya le pidió una comisión de su sueldo. Ya que soy tu representante oficial, según tú, ahorita te voy a firmar conmigo, ahorita se pasó a este chico uno durmiendo y la cosa que me entero. O sea, ¿todo bien? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.